Monarcas Monarcas tenía los tres puntos en la bolsa durante el duelo de la jornada 6 ante Pachuca, con los que se convertiría en sublíder del certamen, pero el conjunto de Roberto Hernández perdonó, el segundo tanto nunca llegó y Tuzos aprovechó lo poco que tuvo para empatar 1 a 1. Los michoacanos solo llegaron a 11 unidades y los de la bella Airosa 5, en un juego que dominaba el cuadro local cuando se vio en ventaja desde el minuto 37', hasta que al 73' de acción el visitante se fue decidido hacia el frente y al 78' hizo la diana de la igualada. Fue Pachuca quien tuvo las primeras ocasiones de peligro, cuando al 10' Franco Jara estrelló el balón en la horquilla. Mientras que al 25', Ángelo Nicolás Sagal mandó su cabezazo por encima de la portería, Sebastián Sosa tuvo que hacerse presente al 29', achicando en una llegada peligrosa de los Tuzos. Sin embargo, la ofensiva de Monarcas despertó y en su segunda jugada clara de gol aprovechó para abrir el marcador. Carlos Guzmán se entró por derecha a Irvin Ávila, quien remató solo en el centro para el 1-0 a partir de ahí. El control fue de la monarquía, pero perdonó. Al 44' Diego Alfonso Valdés no le dio dirección a un cabezazo que lucía para gol. Aunado a esto, la suerte no le sonrió a Morelia, pues solo se quedó cerca de que Pachuca cometiera dos autogoles, uno por obra de Alexis Peña y otro de Óscar Murillo. Tuzo de la nada reaccionó y al 73' ya se colocaba cerca del grito de gol. Sosa salvó a su escuadra al 78', pero segundos después nada pudo hacer, luego de que Víctor Guzmán remató un centro por izquierda para el 1-1 definitivo, pues aunque ambos tuvieron para el triunfo, los dos fallaron. En la jornada 7, Morelia visita Rayados el sábado 25 de agosto, Pachuca recibe ese mismo día al Puebla. Más noticias en MSN me debo a Pachuca, no a Cruz Azul, Chaco. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Guido Pizarro ve positivo El bar para los árbitros El mediocampista de Tigres Aplaudió que esté cerca de concretarse la utilización de la tecnología para ayudar a los silbantes. Medio Tiempo Triple Manía 26 en vivo por Space y Tweet Triple Manía 26, que se llevará a cabo el próximo sábado en la Arena Ciudad de México, podrá ser visto por primera vez en varias plataformas. Medio Tiempo Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz José Rivas habló con Medio Tiempo sobre la etapa tan difícil que viven los tiburones rojos, aunque aseguró que recientemente le pagaron los meses de salario que le debían Medio Tiempo un cancelar 0-0-1-6. Configuración desactivado HDHQS de lo Medebo a Pachuca, no a Cruz Azul, Chaco Medebo a Pachuca, no a Cruz Azul, Chaco Medio Tiempo Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente Guido Pizarro ve positivo el bar para los árbitros Medio Tiempo 0-54-Triple Manía 26 en vivo por Space y Tweet Medio Tiempo 1-11 Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz Medio Tiempo 2-3 Yo descartaba el conejo por chiquito, Enrique Mesa Medio Tiempo 3-28 El escrimista Paola, pliego de Mandaracona de Medio Tiempo 1-41 José Rivas arranca proyecto de Palmera Soxer Medio Tiempo 0-51 Vaya tiene fecha de uso en la Liga 1010 Medio Tiempo 2-49 Tuca no traería otro defensa por tema de Junino Medio Tiempo 1-35 Máximo, el primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado Medio Tiempo 4-58 Si va de interino, Tuca pide que busquen otro entrenador Medio Tiempo 0-39 Se aproxima el lanzamiento del FIFA 19 Medio Tiempo 2-16 Parece que queremos dar ventaja para después apretar Tuca Medio Tiempo 1-37 Fácil darse cuenta porque son equipo campeón Chava Reyes Medio Tiempo 1 Y Ana Dávila se disculpa con jugadoras del América Medio Tiempo 0-53 No tuvimos una buena semana de trabajo Cuellar Medio Tiempo 1-33 Entrevista con Oscar Robles Manager de los Toros de Tijuana Medio Tiempo 2-21 Siguiente